Si Enfrente, enfrente tuyo No pego ni una Amigo, me hicieron estar complicando la maniobra, eh ¿Lo mataste el que estaba ahí? No No hay nada en el arbusto Para, para Es el bot, ademas Adentro del arbusto hay un par Y no se quien le esta tirando Enfrente ¿Que es el otro enfrente? Atras ¿Porque no? Isaac esta... No, porque te buscan a vos, no tiene sentido Uy, le pego una ¿Que pasa por el frente? Amigo Un condenado Un chalala Uy, me van a hacer pija Porque saben que no tengo escudo ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Florada, mira Uy, me hicieron pijas Ey, no puedo fallar tantos tiros, boludo Basta, culada Florada, comera, no me sirve No, de otra me la pego ¿Dónde me la pego al culo? Me encabezona Me encabezona ¿Lo mataste? Si Yo lo mante Bien ahí, bien ahí Y el compañero Igual el otro se fue corriendo ¿Se fue para allá? Igual los otros que estaban ahí arriba Ah, no sé Todos tienen escudo, tienen vida Hay una máquina acá Uff, me soba los huevos Como me gusta Tomen, se los regalo Feliz Navidad Feliz Navidad ¿Dónde es para comprar las curas? No me dejen sin botiquín No me dejen sin botiquín Lo llevo plata para las curas Dame un botiquín Creo que necesito escudo ¿Tener un escudo? Yo tengo escudo, yo tengo escudo ¿Quién quiere? Tirame Tirame, tirame, tirame Compartir es vivir Porque todos nos estamos compartiendo El escudo, el botiquín Un poquito de todo Como siendo un equipo Sin cosas Que marcada Activo los hacks Y el que pasa Vamos a ver ¿Para más o menos? Si No, deje No te... No te ases No te ases Lo roto Ah, ahí lo hucho No, nómiga ¿No me escuchabas? Volvi No te ases 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 A ver que paso Que paso ¿Qué paso? ¿Qué tal, chico? Tienes que hacer el truco que quieres decir Que no matías Pone el truco que voy a decir Jodi No me digas El osito está pronto Acá está bien igual creo O no, vos lo ves muy regalado Tiros acá Bueno, yo tengo curas Como buen médico Tengo curas y un escudo Será una trampa, será una trampa No, ahí es donde matamos a los otros Sí Sí Sí, ahí fue a donde vinimos Sí, ahí venimos Menos orientación tenés Menos orientación tenés Mira, si vas recto Doblas a la esquina Ves la gasolinería Mira, allá no Vamos allá arriba Dale No se va Cuidado que a la izquierda Hay dos medallones Nadie tiene un medallón, ¿no? Yo tengo dos Compartí, boludo Te puedo, tío Mejor que tengas 60 ¿Qué? Si vos tenés 100, boludo Si vos tenés 100, boludo Dale uno a otro Gente también Es que hayan Oh, oh, oh Para acá, para acá Vieron out A Ryan Uy, se lo pico Van a romper la bola ¿La disparamos o no? Sí, la disparamos Bien ¿Fue nuestro? Sí El del escudo está rotito Igual No vale el auto No se puede No se puede No se puede No se puede Exploto Murió Venga, tonto Culeado Bien, vamos Vamos, esperen Que tengo que mejorar Mi configuración Sí, boludo No Algo le he hecho A este flanco Que no está pegando bien Quedan cuatro, eh Somos dos equipos Cuatro contra cuatro Porque te fuiste solo Porque te vas para allá Vente pa' acá ¿Qué es eso allá? Acá, a la Atrás de nosotros Hay un culeado Cuidado con la zona La zona ¿Dónde esta arma? Un hijo me bajó Hizo pija Ah, ya los vi Ya los vi Ve chiquitas El mundo Me siento Chao Vamos, dale, dale, dale ¿Quién nos mató? El culeado que yo le dispare Yo Bien, bien No pego ninguna No pego ninguna No pego ninguna No pego ninguna Ahora sí Ahora sí Ahora sí podemos ir a rushear Me parece a mí Sí Son dos contra cuatro Vamos, nomás En realidad creo que aún En realidad creo que aún En realidad creo que aún Bueno, mejor, la vez No va a quedar en dos, eh Vamos Bien, eh Y así es como se gana Buena partida La racha de victoria Voy a poder ir a dormir Justamente Sí, yo también me voy Sí, ahí va Ya está, ya ganamos mucha ola Sí, 4-6